Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz Y bueno, ahora les voy a hablar de este Bugatti Chiron cromado que nos delumbra todo literalmente Y bueno, es el espejo más rápido, potente y costoso del momento Y bueno, hablemos un poco de aquello Bueno, el Bugatti Chiron es oficialmente desde el pasado el auto de producción más rápido del mundo Un récord que ha añadido una extra de exclusividad a un modelo del que solamente hay 500 unidades Todas ellas vendidas por un importe superior a los 2 millones de euros Algo así como 10 millones de pesos chilenos Y bueno, con todo y eso hay quien no se siente suficientemente importante al volante este Hypercar Y bueno, decidió darle un aspecto todavía más distinguido Caso del protagonista que se ha creado el primer Bugatti Chiron cromado Y se lo prefiere en el espejo más rápido, potente y costoso del momento Bueno, un reflejo de bolsillo Y bueno, por supuesto no es la primera vez que vemos un Bugatti con esta pintura reflectante Ahora ninguno de los Chiron salidos de su fábrica en Molsain, en Francia precisamente Habían adquirido este traje y esperaban ilusos que esta moda hubiera quedado obsoleta Después de la irrupción del acabado mármol de este mundillo Y bueno, sobre todo tras salir a la luz casos tan conflictivos Como el famoso Porsche Panamera Dorado que fue retirado de circulación en Alemania Y bueno, nada lejos de la realidad Este Bugatti Chiron presume este acabado cromado por su parte delantera De un frontal donde se aprecia también una parrilla específica Con las iniciales del fundador de la marca, precisamente Tori Bugatti Hasta los pontones y bueno, incluida la rejilla de los mismos Por supuesto las carcasas de los retrovisores y los faldones laterales También son perfectos espejos en los que mirarse Aunque la parte posterior del auto, pintada en un negro metalizado especial Hay que reconocer que se hace un buen contraste, al menos a juicio de todos Y bueno, el encargado de confirmar que este Chiron cromado es real Ha sido de mi colega de YouTube De Super Squad Que no determina el lugar exacto en que descansaba Este hypercar, si bien sus matrículas de Gibraltar No hacen sospechar y mucho Que no es precisamente un lugar lejano Y bueno Bueno, lejano para nosotros los chilenos Y bueno No pierde detalle el famoso video Porque junto a esta bestia cromada Descansan otros hypercars de tanto más valor Tales como el Chiron, también el Zapier Blue El Veyron Super Sport Y un McLaren P1 Azul También de edición especial Y bueno Bueno Ya voté Por esta opción Y bueno, con esto me despido Adiós, camifuera, chao Gracias por ver el video